...momento de establecer contacto con nuestra unidad móvil, Silvio Araúz se encuentra en la Feria Barrio Lindo. Silvio, buenos días, ¿cuál es el panorama desde esta feria cuando ya estamos a casi más de un mes de la Navidad? Muchísimas gracias Pedro, efectivamente muy buenos días. Vemos de que ya hay bastante movimiento ya a esta hora de la mañana en la Feria Barrio Lindo. Ya el comercio comienza ya a moverse, pero todavía no es tan normal, diríamos, por esta situación del paro que hemos tenido en Santa Cruz. Sin embargo, vamos a hablar con doña Nati. Señora, buenos días. Señora Nati, ¿cómo le va? Buenos días para ATV. Bueno, el tema de la mercadería, ¿les ha llegado o no les ha llegado? ¿Cómo están haciendo? Porque estamos prácticamente a un poquito más de un mes para la Navidad. Sí, buenos días. No, todavía nada. No hay nada. ¿En esta fecha ya tenían ustedes en la mercadería? Ya sabíamos, sí, ya sabíamos tener modelos nuevos, pero ahora no hay nada. ¿Cómo van a hacer ahora? ¿Van a tener que esperar que pase esta situación? Esperar nomás que se arregle todo, a ver, todo mucho depende de Dios, ¿no? Normalmente, ¿de dónde traen? Estos son, mayormente son chinos. Sí, son chinos, llegan a La Paz. De ahí traen, de aquí que traen los mayoritos. ¿Está retardándose el tema? Sí, 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 no hay nada. ¿No hay nuevo ahorita? No hay nada. Que llegó más antes, eso nomás. No hay más. No hay más. El tema de todos los días, la atención, ¿desde cuándo más o menos pretenden? En otros años, ¿desde 10 de diciembre? Era más o menos. Pero ahora, mire, no hay nada. Ahora ya estamos a fines de noviembre y a un mes ya casi el paro. No hay, no hay nada. ¿En la feria anterior hubo ventas o muy poco? Sí, otros años se debe venderse. ¿En la feria anterior, del anterior día de feria? Más o menos estábamos salguito vendiendo y ya se estaba activando, ¿no? Y ya lo hacía este otro paro más y ya con eso no da nada. ¿Cómo ven ustedes esta Navidad, esta fiesta de fin de año? ¿Habrá comercio? Este año va a estar, va a estar peles este año. Navidad triste porque sin poder trabajar no tienen plata la gente. ¿Afectó mucho? Afectó hartísimo, hartísimo que apenas estábamos saliendo y otra vez que esto caiga ya no. Muchísimas gracias, señora Nati. Vamos a hablar con otro de las tiendas para que nos hablen un poquito sobre esta situación que estamos viviendo en Santa Cruz. Paro ya 26 días. Buenos días, buenos días, por favor. El tema de productos nuevos, ¿les han llegado o no les han llegado? ¿Les han llegado o no? Todavía. Todavía. ¿Son los que tenían anteriormente? Sí, sí. ¿Cómo han visto esta situación, el tema de los paros? ¿Les ha afectado a ustedes como comercio? No, no, todavía. Todavía, bueno, no hay la encargada o el dueño acá, sin embargo, tienen una afectación económica, no les ha llegado nueva mercadería, no saben todavía si es que van a empezar desde el primero de diciembre a hacer la atención todos los días. Antes lo hacían desde el 10 de diciembre, pero también ellos ven que va a haber quizás una baja en las ventas porque este paro de 26 días prácticamente les ha afectado considerablemente en el tema de lo que es la importación de productos, principalmente en el tema de bicicletas, triciclos, porque estamos en este sector, y además de otros productos que llegan prácticamente desde Chile, China, dice. Entonces, esa es la preocupación que ellos tienen y esperan de que esta solución, o este conflicto concluya, se termine de una vez para no seguir afectando más este sector. Muchas gracias Silvio Araúz por el informe, este es el panorama entonces que se vive desde la Feria Barrio Lindo, cuando Santa Cruz de la Sierra.